y ahora hablemos de la comediante antioqueña Sara Maya. Ella cumplió 12 años de trayectoria haciendo reír al público con su personaje Mayita. La cuentera y comediante Sara Maya o Mayita como la conocen muchos, es una paisa talentosa que con el arte de narrar historias a través del humor ha traspasado fronteras. Buenas, mucho gusto, yo soy Mayita, cuentera, reportera, empresaria, muelo de panela. Mayita es un personaje narrador con el que llevó 12 años en escena, es una campesina antioqueña, muy jocosa, muy alegre y que le gusta rescatar y contar nuestras historias de tradición. Mayita lleva 12 años sacándole una sonrisa a los antioqueños con historias de los pueblos del departamento que caracterizan a la región. Un santo domingo allá en Fredonia nos fuimos acampar y entre ríos yo armené a un campamento cerca a unos arboletes, a un gran yarumal y a unas planticas de liconia. Su acento y la cultura paisa la han llevado a marcar un precedente no sólo en Antioquia sino también en otros países. Sí, Mayita subió en un festival de cuentería en México y fue muy bonito porque incluso yo tenía el susto de que algo tan paisa, tan tradicional de acá, llevarlo a allá que de pronto la gente no lo comprendiera y al contrario a la gente le encantó nuestro acento, nuestras historias de tradición oral y empatizó muchísimo Mayita en México. Sí, claro, yo me fui por allá para México, primero que todo a cumplirle una promesa a la Virgen de Guadalupe, ¿cierto? Entre cuentos y risas le preguntamos sobre su relación con Saramaya y esto fue lo que nos dijo. Claro, Saramaya es mi manager y es mi prima y todo, yo la quiero pues mucho y sí, ella es mi representante legal. ¡Gracias!